Hola amigos, mi nombre es James Acha y hoy en Esencia Cultural les estaré contando acerca de un espacio histórico perteneciente a la familia del magnate de la minería, Simón Patiño. Les hablo de la Casa del Museo Villa Albina, así que comencemos. La Casa Museo Villa Albina fue la residencia del campo de la familia de Patiño, ubicada en Cochabamba a los pies de la cordillera del Tunari. Este espacio fue convertido en un museo debido a su valor histórico, arquitectónico y turístico. Su construcción inició a principios del siglo XX con la elaboración de los primeros planos. La obra se inició en 1917 y además de Villa Albina, se incluía la construcción de la hacienda Pairumani, un espacio agrícola de alta tecnología para la época, una lechería, una fábrica de hielo y un molino industrial. Los materiales utilizados para su construcción fueron traídos de Europa. El diseño interior de la Casa Villa Albina tiene elementos del Art Deco, un lujoso estilo decorativo que estuvo de moda en París a principios del siglo XX. Los jardines del lugar ocupan cerca de 16 hectáreas y están embellecidos con especies arbóreas nativas e introducidas. Cuenta también con esculturas y un espejo de agua. La casa lleva el nombre de la esposa de Simón y Patiño, la señora Albina Rodríguez Ocampo, quien fue compañera de vida del magnante. Durante los obstáculos que tuvo que sortear el matrimonio antes del éxito empresarial de Patiño, ellos se encontraban viviendo en un silla. Cuando la crisis los alcanzó, Doña Albina vendió sus pocas joyas, los muebles de la casa y algunos objetos caseros en Oruro, para pagar salarios atrasados y otros gastos que demandaba el mantenimiento del pequeño campamento de La Salvadora. Patiño quedó conmovido con el compromiso que demostraba su esposa y en agradecimiento prometió que algún día le construiría un palacio. Después de la muerte de Don Simón en 1947, Doña Albina vivió en Cochabamba, en la casa que su esposo había construido para ella en las faldas del Tunari, en Paurimani. Doña Albina falleció en 1953. La Casa Villa Albina se convirtió en un museo el 10 de mayo de 2019. Los espacios fueron preparados para su exposición y el recorrido es una muestra de la cotidianidad que vivió la familia Patiño en esta casa de campo. De esta forma concluimos la nota sobre la Casa Museo Villa Albina, invitándolos a que si se encuentran con la oportunidad, puedan pasar a visitarla y conocer los espacios históricos de este lugar, ubicado en Cochabamba. Mi nombre es James Acha y me despido agradeciendo que nos hayan acompañado en esta nota. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.